El ganador del premio mayor de 7.200 millones de pesos es 0694 de la serie 158. Repito, el número ganador del premio mayor es 0694 de la serie 158. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esa noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción de la Lotería Santander a través de su lotero de confianza.